Y con mucho cariño, pa' toda mi gente, ¡héchale paisano! San Pantiuxi, mi pueblo querido, pueblito mistejo donde yo nací, con mucho cariño le canto a mi tierra, y a toda mi gente con gran predecir. Junio 24 es el día de San Juan, el santo patrón de mi población, y toda mi gente celebra este día, con mucha alegría, con fe y devoción. Con gran entusiasmo llega el carnaval, la monta de toros es tradicional. El palo, el cebado y la quema de toros, con música de banda para celebrar. En todos santos, fiesta popular, con flores y ofreta adornan su altar. Con mole, pozole, tamales y fijoles, de pacha, aguardiente, cerveza y mezcal. Los mascaritas es un baile regional, de casa en casa salen a bailar. Violines y guitarras que suenan al compás, es tradición que nunca se debe de olvidar. Un saludo con mucho cariño, Pantó a mis paisanos que se encuentran allá en el luchito federal, y allá en la Unión Americana. Por sus caminos, veredas y sus cerros, se esconde el recuerdo de tiempos de ayer, de nuestros abuelos y nuestros hermanos, que dieron su vida para no caer. Laguna Sheyodo, hermoso manantial, tú eres la dicha de todos los que van. Rodeado de encinos, magueyes y flores, paisaje tan bello, ferviente y natural. Laguna Tadico, quedaste en la historia, de todos aquellos que te vieron secar. Te llevo en mi mente y te llevo en mi recuerdo, dejaste tu huella en aquel lugar. Rancho, los laureles de ti nunca me olvido, y a toda esa gente que aún vive morar. Y a todos mis paisanos que se han ido lejos, buscando una vida para progresar. Me voy y me despido, siguiendo mi destino, les dejo mi canto con gusto y afán. Y a Dios que es tan grande que guía en nuestro camino, y a todo mi pueblo, pueblo de San Juan. Y a todos mis paisanos, que son el barrio centro. Y a todas mis paisanos, que son los peores de la ciudad. Si te llevo en mi casa, y te llevo en el casa,, y te llevo en mi casa. Y a toda mi gente que son del barrio centro. Y nos vamos, pero nos vamos para San Juan ¡Échale paisano!